Vamos con nuestro invitado de hoy, Amaru Ruiz, quien entiendo que ya está conectado aquí en Confidencial Radio. Amaru, gracias por estar con nosotros, buenos días. Ahora sí, gracias Carlos Fernando por invitarme a tu programa. Bueno, Fundación del Río fue despojada de su personería jurídica, siguió trabajando sin personería jurídica como movimiento social. Ahora vos sos el blanco de una nueva acción de criminalización que se enfoca en que te acusan de divulgar noticias falsas y crear alarma, crear eso que llaman terrorismo informativo. ¿Cuál es tu reacción a esa acusación criminal? En principio, Carlos, esto lo que demuestra es que el régimen está dispuesto a seguir amenazando, amedrentando y tratando de callar las voces disidentes de los que estamos denunciando, sobre todo la negligencia, operancia y la complicidad del régimen para el cometimiento de violaciones de derechos humanos, no solo a nivel político, sino a nivel de las comunidades y territorios indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Es decir, esta no es más que una muestra de ese repudio que tiene la pareja presidencial, el régimen de Ortega Murillo, contra los que estamos alzando nuestra voz en la defensa de estos derechos, que en muchos de los casos hay una responsabilidad del Estado y de sus instituciones en la protección de estos derechos. Es decir, la acusación no es más que esa muestra del trabajo que venimos haciendo. Yo creo que eso les preocupa y les duele. Es decir, les duele que sigamos posicionando temas que no están en su agenda, que no les interesa, pero que realmente es la realidad que pasa en esos territorios. La acusación es por alguna acción que vos desarrollaste antes de la crisis de 2018 o por tu actividad presente en este momento. ¿Hay algún señalamiento específico que digan esto dijo Amaru Ruiz, que es considerado delito? Mira, ellos están sosteniendo dos intervenciones precisamente alrededor de las denuncias de la masacre que ocurrió primero en la comunidad de Alal y ahora la masacre del 23 de agosto. Ellos lo señalan específicamente en el comunicado que estableció el Ministerio Público. Todavía yo no he recibido, Carlos, nada formal. No tengo ninguna notificación formal ni a mis casas de habitación, ni a mi familia, ni por la vía escrita. Es decir, todo esto yo me he enterado a través de la comunicación que ellos hacen de manera pública, pero no hay ningún escrito donde rece el delito que yo he cometido y cuáles son las pruebas de este delito. Yo estoy esperando esta información un poco para actuar por la vía legal en la defensa y buscando asesoría legal alrededor de ese tema, pero evidentemente lo que me señalan son de acciones de 2020 que tienen que ver con la denuncia de la masacre en territorio Mayanna Sauniaz de la comunidad de Alal y esta masacre del 23 de agosto que denunciamos y que luego de dos semanas se pronunciaron. Es decir, que no es no es que es fake news, como ellos señalan, sino que es un hecho ocurrido con información de primera mano que nosotros tuvimos en esa zona. ¿Qué ocurrió en esa masacre? ¿Cuántos son las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los perpetradores y cuál es la causa y el origen de esta masacre? Mira, en principio la información que nosotros hemos recopilado habla de 12 víctimas, misquitos y mayagnas que estaban operando en el cerro Kiwikumbay de un proceso de extracción de minería, donde los antecedentes de esas zonas que habían desalojado en el año 2020 a un sinnúmero de colonos que estaban aprovechando esas zonas para la extracción de oro y que luego fueron ocupados por mayagnas y misquitos. Y en ese momento habían asesinado a otro mayagna, a un líder mayagna en esa zona, pero que al final fueron desalojados. Ellos habían dicho que habían amenazado a esta población que iban a continuar, que iban a llegar a desalojar de sus tierras a los mayagnas y misquitos que estaban operando ahí y habían puesto una denuncia el 11 de agosto. 12 días después sucedió la masacre y la policía no atendió la denuncia. Los principales sospechosos se hablan de colonos de una banda liderada por Chabelo, por Isabel Meneses, conocido como Chabelo, que también fue el responsable de la primera masacre o el principal sospechoso de la primera masacre en la comunidad de Alal, que no ha sido procesado por la Policía Nacional, ni conocemos si hay un expediente abierto sobre esos casos que se sospechan. Y a partir de ahí, entonces, lo que tenemos es una situación de vulnerabilidad de esa población. La policía salió luego de prácticamente 11 días de tener y de denunciar y de presionar internacionalmente para que se pronunciara con una versión que genera mucha inconsistencia, Carlos. Es decir, aquí ellos presentan un móvil como una rencilla interna entre comunitarios y obvian dos cosas importantes. Uno, el patrón de invasión de ese territorio, del territorio maya en masa de unidad, con más del 70% de los procesos de invasión y de los intereses mineros que subyacen esos territorios. Aquí hay dos elementos que ellos tratan de omitir y tratan de vincularnos más bien a un conflicto incluso interétnico, que es una de las cosas que están fomentando para que haya, para que se desvíe o se desvirtúe el objetivo de fondo, que es todos los intereses de colonos, tanto de tierra, de recursos forestales, de minería, de biodiversidad que hay en esa zona. Y los intereses de industria minera que tienen intereses de una concesión dentro de ese territorio maya en masa unidad y que públicamente nosotros hemos conocido las dimensiones de esa posible concesión. Recordar que la industria minera es la industria que más crece en el país y es la que se ha convertido en el principal elemento económico para algún sector, sobre todo para el sector de las industrias mineras. Entonces aquí esas cosas no se están hablando y esas son las cosas que son las que tratan de ocultar con el móvil echando la culpa a un conflicto de rencías y un conflicto interétnico. Cuando todas las denuncias de los comunitarios, de los guardabosques comunitarios mayana van en otra dirección, van en la dirección de los procesos de invasión, que es el principal factor y patrón de comportamiento en la zona. Bueno, están ocultando el problema social, están ocultando el problema de seguridad, están ocultando pues lo que son también los derechos indígenas en estas zonas protegidas, pero también están criminalizando al mensajero, están acusando a vos y están criminalizando el uso de distintos medios, como son incluso las redes sociales, para divulgar y brindar estas informaciones a toda la comunidad. El gobierno está invocando la ley de ciberdelitos, lo que está diciendo es, para esto fue que hicimos la ley de ciberdelitos, para que no se puedan hacer denuncias sobre violaciones a derechos humanos y para que estas denuncias no se puedan divulgar a través de medios de comunicación y a través de redes sociales. Me pregunto a qué impacto tiene esta criminalización en el proceso de cómo actúan los defensores de derechos humanos en diferentes campos? Mira, esto tiene diferente impacto, Carlos, y una de las cosas es que base a su estrategia es la estrategia del miedo y la coerción. Aquí no es un mensaje para mí necesariamente, es un mensaje para las personas que están contribuyendo a facilitar la información, incluso para sus propios funcionarios públicos, porque es que desde ahí nosotros hemos obtenido información sensible de sus propios funcionarios y que se han atrevido, y yo por eso agradezco públicamente a esos funcionarios que juegan un rol importante, sobre todo para tratar de votar el cerco mediático que ellos tratan de imponer, sobre todo en estos territorios. Y además de eso, es un mensaje para las comunidades, para las personas, los familiares de las víctimas, para que se callen. Nosotros, ellos sabían que nosotros íbamos a tener una conferencia de prensa posterior a su confirmación. El día de ayer tuvimos una conferencia de prensa con comunitarios, y muchos de los comunitarios, sobre todo Mayana, tuvieron miedo de comparecer en esa conferencia. Incluso tuvimos un proceso de boicot en el inicio de la conferencia. Entraron bots vinculados al régimen, tratando de boicotear la conferencia. Es decir, no querían que realizáramos la conferencia donde estaban comunitarios denunciando la situación de inseguridad que se tiene en ese territorio. Entonces, no es solo un mensaje para mí y para los defensores, las personas que defendemos derechos, sino es un mensaje también de temor y de represaria en contra de todos los colaboradores, de la gente que hay en los territorios, de las poblaciones más vulnerables, que a pesar de que no se animan por el temor a represaria a directamente establecer un canal de comunicación con los medios, lo hacen a través de nosotros, a través de los defensores, para que nosotros denunciemos y obviamente haya una menor repercusión sobre las represarias que ellos van a tener en esos territorios. Entonces, es un mensaje no solo a nosotros como defensores, sino a esa gente. Eso es lo que está ocurriendo en este caso criminal, en este caso acusación criminal contra Amaru Ruiz. Hablamos antes sobre la acusación contra el escritor Sergio Ramírez, en la que prácticamente se está criminalizando la libertad de conciencia, en este caso se está criminalizando la defensa de los derechos humanos, la defensa de los pueblos indígenas. Gracias Amaru por tu participación esta mañana en Confidencial Radio. Seguiremos pendientes sobre nuevas informaciones que puedan brindarse sobre lo que ocurrió en esa zona y el impacto que está teniendo en las zonas protegidas en Nicaragua. Elmer. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta edición especial de Confidencial Radio. Recuerde que siempre puedes sintonizarnos a través de nuestro canal de videos en YouTube. Ahí estamos cada día actualizando con los reportes de las noticias del momento en Nicaragua. Esta fue también la primera sala que abrimos en Twitter con Confidencial Radio. La próxima semana, en la edición del próximo viernes a las 9 de la mañana, abriremos el micrófono para poder interactuar también con ustedes y conversar con los periodistas de Confidencial. Y de esta semana les recordamos, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo hagan para conectarse con la verdad y apoyar el periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Y a seguirnos a través de todas las redes sociales. Que tengan un buen día. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.